¿Cómo se ha presentado una serie de enmiendas a los presupuestos? Se han presentado una serie de enmiendas a los presupuestos. En su momento también se intentó aunar a colectivos que se encontraban en una situación de incumplimiento de compromiso firmado, como puede hacer el colectivo del sector C aquí en Linares, de los trabajadores de Santana, con los que hubo un compromiso de recolocación, trabajadores de Delfi con los que hubo un compromiso de recolocación y trabajadores de Astilleros de Huelva con los que hubo un compromiso de recolocación. Y creo que esa va a ser también una de las claves que apuntemos. Es decir, nosotros entendemos que la situación que vive Linares, con especial crudeza, está también en la base de un modelo de desarrollo fallido que en un momento dado no pudo cubrir lo que dejó el desmantelamiento industrial con otro sector productivo que fuera potente. En ese sentido, tanto los compromisos que tenemos en las instituciones para mejorar las infraestructuras que hagan más atractivas las inversiones, como los compromisos que se nos piden de forma muy concreta para que haya determinadas partidas presupuestarias relacionadas con proyectos de inversión como la ITI o calificación de especial interés de inversión como la zona azul, que también nos la han comentado, como algunos elementos mucho más concretos que nos parecen que en definitiva lo que ponen sobre la mesa es algo importantísimo que nos vemos en otros lugares de Andalucía y es una capacidad enorme de la ciudadanía de Linares por movilizarse, por poner en la agenda de todas las fuerzas políticas de este país, desde los portavoces hasta el último militante, la situación y la problemática de esta ciudad y de esta comarca y la capacidad enorme que están teniendo de plantear propuestas concretas con un alto nivel de concreción. Con lo cual, para mí es la esperanza fundamental de Linares. No son exactamente los políticos que venimos aquí a prometer como ha pasado en los últimos 20 años en esta comarca, sino es la capacidad que está teniendo la ciudadanía de plantear medidas muy concretas y propuestas muy concretas que nosotros no tenemos que hacer otra cosa que obedecerlas, ponerlas sobre la mesa para que se debatan y aprueban y después ponerlas en marcha. Con lo cual, creo que la situación de Linares es esperanzadora desde ese punto de vista. Creo que la movilización de septiembre tiene el enorme valor de haber puesto sobre la mesa que esta ciudad tiene autoestima y que tiene esperanza en el futuro. Y eso no es algo, y lo sé porque me recorro a Andalucía diariamente, no es algo que se vea en todos los lugares de Andalucía donde el desempleo y el riesgo de pobreza y de exclusión son cotidianos. Y creo que ese va a ser el principal potencial de esta ciudad, la capacidad que tenga esta plataforma ciudadana de seguir teniendo entre sus manos las riendas de la movilización y de ponernos a los representantes públicos al servicio de sus justas reivindicaciones. En el Congreso de los Diputados en su momento presentamos un plan de reindustrialización para Andalucía que tenía una partida específica para la provincia de Jaén por su especial situación de desmantelamiento de la industria. Nosotros lo hemos hecho sistemáticamente en todos los ejercicios presupuestarios tanto del Congreso de los Diputados como del Parlamento Andaluz. Las inversiones son cada vez más bajas en todos los sectores, educación y sanidad y también en fomento del empleo y fomento de la industrialización. Pese a la anunciada recuperación, nosotros no terminamos de ver que se recuperen los niveles de inversión de antes de la crisis del año 2009, pero seguiremos insistiendo sobre la idea de que hay que, por ejemplo, recuperar el rescate bancario, recuperar una serie de pérdidas que nos han hecho tener una deuda enorme y ahora nos atan las manos para poder resolver los problemas de la gente y de la ciudadanía, pero por otro lado sí que vemos que dentro de lo que cabe hay partidas presupuestarias que pueden reducirse. Nosotros hemos hecho las enmiendas presupuestarias de Podemos, las que tienen que ver con el puerto seco, las que tienen que ver con el plan de reindustrialización de Linares, las que tienen que ver con la conexión ferroviaria del Parque Empresarial de Santana, las hemos hecho quitando partidas de gastos de funcionamiento, de personal eventual y de una serie de gastos enormes que tiene la Administración en funcionamiento y en clientelismo que entendemos que sobran, que si hay una situación de crisis, el primer sitio donde se tiene que notar es precisamente en todas esas redes clientelares, gastos de funcionamiento superfluos que hemos denunciado en no pocas ocasiones en el Parlamento. Cuando eso lo hagamos desde la Administración, podremos decir que no hay dinero, ahora mismo no se puede decir eso. Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia tanto de Teresa como de Mercedes aquí en Linares en la reunión que han tenido con nosotros, con la plataforma y el interés que han prestado desde los últimos meses con mociones que han presentado y con alocuciones en el Parlamento Andaluz y saber que a partir de ahora tenemos un aliado más para luchar por el futuro de Linares. Hasta ahora todo lo que hemos conseguido ha sido apoyo y por lo cual estamos muy agradecidos. A partir de ahora, bueno, pues intentar hacer medidas concretas y ejecutar proyectos concretos entre todos, bueno, pues que vayan encaminados al único fin que perseguimos que es dar una segunda oportunidad a esta tierra. Hemos presentado, sí, hemos presentado un documento. Nosotros tenemos un documento que es con el que estamos trabajando en todas las reuniones que estamos manteniendo que está en base a reivindicaciones ya pasadas, a promesas que están ahí hechas a las ciudadanas y que no se han ejecutado y otras nuevas que nosotros hemos añadido. Ese es el documento en el que estamos trabajando, lo estamos explicando, le hacemos llegar nuestro malestar por todas aquellas que están incumplidas y nuestra ilusión por todas aquellas que consideramos que pueden dar otra oportunidad. Bueno, y en principio, del Partido Socialista en su día arrancamos algunas enmiendas a los proyectos de presupuesto para el año que viene, que eso es lo más inmediato, pero creemos que el problema de Linares es un problema más importante, un problema estructural que necesita de otras herramientas como un plan de reindustrialización o una ITI específica que nosotros reclamamos para la comarca, para todo el eje de la nacional cuarta, de la comarca norte, porque creemos que es una comarca que presenta los mismos problemas estructurales y sociales y que debe ser la herramienta definitiva que permita un nuevo impulso para esta ciudad que está demandando. ¿Y eso le ha planteado ustedes a Podemos? Nosotros a Podemos le hemos presentado todo el documento, hemos estado debatiendo sobre la necesidad de una herramienta u otra y lo que le hemos pedido básicamente es el apoyo por parte de Podemos en el Parlamento de Andaluz a todas aquellas propuestas e iniciativas que se presenten encaminadas en este sentido, en estos proyectos que nosotros hemos presentado. Y creemos que contamos con su apoyo y que vamos a contar con el apoyo de Podemos en el Parlamento. Desde que entramos en el Parlamento de Andalucía, en el año 2015, empezamos a llevar la preocupación de Linares por la situación que se vivía de desempleo, de baja inversión, de falta de infraestructura. Hemos trabajado continuamente en esta temática, llevamos al Parlamento el incumplimiento del plan Linares Futuro, hemos llevado al Parlamento la preocupación extrema por la tasa de desempleo que hay en Linares y ahora finalmente hemos llevado las reivindicaciones de la plataforma a todas a una en las enmiendas que hemos realizado a los presupuestos del año 2018 para la Junta de Andalucía. Concretamente hemos materializado en enmiendas la iniciativa territorial para la comarca de Linares, que nos parece que es una apuesta que hay que hacer de forma sincera por parte de las administraciones y para implantar esa IT primero hay que empezar por conocer realmente los problemas que tiene esta comarca. Lo hablábamos en la reunión que primero hay que partir de ese análisis exhaustivo de los problemas estructurales de los que parte esta comarca para plantear de verdad soluciones de forma integral. De ahí de pedir la IT, la Iniciativa Territorial Integrada, porque creemos que no se puede solucionar el problema que tiene Linares ni la comarca de Linares con medidas puntuales o con partes como se ha venido haciendo hasta el momento. Creemos que primero hay que partir de un análisis serio, riguroso de la problemática de la comarca para partir hacia soluciones integrales a esos problemas que tiene la comarca y creemos que la IT es una buena oportunidad para la comarca de Linares. También hemos solicitado en enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía que se haga el puerto seco que se lleva reivindicando desde hace mucho tiempo para Linares. También hemos incluido un plan de reindustrialización tanto para Linares como para otros municipios de la provincia de Jaén y también hemos solicitado que se termine o que se haga una promesa, una eterna promesa desde la Junta de Andalucía que es la conexión del parque empresarial de Linares, conocido como Santana, con Badullano. Creemos que, hemos presentado otras enmiendas, pero creemos que esas son las fundamentales. El puerto seco para Linares, la conexión del parque empresarial con Badullano, la IT para Linares y el plan de reindustrialización tan prometido desde hace muchos años y que nunca llega a concretarse. Nuestro compromiso con Linares, como he dicho, es firme, lo llevamos, desde que entramos a las instituciones, estamos trabajando para fomentar, para impulsar las políticas de empleo y que vengan a paliar, en cierto modo, la situación que sufre esta comarca, pero creemos que también la movilización ciudadana del 14 de septiembre fue decisiva para poner a Linares en el foco, la atención mediática también en el foco desde las instituciones. Por tanto, nosotros lo que le hemos prometido a la plataforma es que vamos a seguir trabajando desde las instituciones, desde el ámbito en el que nos compete a nosotros para llevar los problemas de Linares y para intentar buscar soluciones serias, de una vez por todas, a los problemas que tiene la comarca de Linares. Gracias. Gracias.